Muy buenas mi gente, el día de hoy les traigo un código oficial de regalo misterioso para Pokémon Escarlata y Púrpura. Para canjearlo es muy fácil, van a presionar el botón X de su Joy-Con para que se abra este menú, luego le van a dar donde dice Poképortal. Una vez acá se van a dirigir hacia la última opción donde dice regalo misterioso, y acá le van a dar donde dice recibir mediante código o contraseña. Debo aclarar que para hacer uso de este código no es necesario tener suscripción de Nintendo Switch Online, pero sí necesitan estar conectado a Internet. Su consola debe estar conectada a un Wi-Fi o a una red LAN. Presionamos en recibir mediante código o contraseña, acá aparece una advertencia, simplemente presionan el botón A, y ahora deberán esperar a que se conecte a Internet para descargar los datos del servidor. Ahora ya está, está guardando, dice se ha establecido la conexión a Internet, esperamos, y ahora se abre esta ventanita donde debemos colocar el código. Ya tenemos el código listo, ahora lo que deben hacer es presionar el botón más de su Joy-Con o simplemente desplazarse hacia el botón que dice aceptar. Aquí dice que está comprobando si el código es válido, simplemente deben esperar, y acá aparece el regalo. Lo dice Fuecoco de Rod o el Fuecoco de Roy. Presionamos botón A para aceptar el regalo, y ahora simplemente debemos esperar a que se produzca la animación, que ya todos saben cómo es, si han reclamado algún regalito anteriormente. Y está ahí nuestro amiguito Fuecoquito, mi gente, listo, ya tenemos nuestro regalito misterioso del día de hoy. Este código estará disponible hasta el 31 de enero 2025. Tienen suficiente tiempo para reclamarlo, pero yo recomiendo siempre que lo hagan lo más rápido posible. Este viene una Pokéball normal nivel 5 con el idioma español, porque es el idioma de mi consola. El entrenador original es Rod, me imagino que para el idioma inglés sería Roy, con el tipo y el teratipo fuego. Únicamente dos movimientos. En teoría este es un Pokémon inicial, es como si nos hubiesen regalado el primer Pokémon que seleccionamos en Pokémon Escalate y Púrpura. Y la parte más importante de los Pokémon de regalo, los Pokémon de eventos, son sus cintas o emblemas. Le damos a dar, aquí pueden apreciar que tenemos la cinta clásica, la cual distingue a un Pokémon de evento, y la cinta camarada, que es una cinta especial que llevan los Pokémon que recibimos por parte de entrenadores selectos. Y listo, mi gente, hasta aquí el videíto del día de hoy. No se olviden de compartirlo con sus amigos para que también puedan canjear este Super Fuecoco totalmente gratis y oficial para todos los jugadores de Pokémon Escalate y Púrpura. Y solamente me queda decirle, como siempre digo, ¡nos vemos en la próxima! Si te gusta coleccionar Pokémones Shiny y Pokémones de evento, pues te invito a que te pases por ShinyAsh.com. Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos, desde un guiárido rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código EYHANS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los $25.